Bueno, estamos de nuevo, porque tenemos al payaso Saludos para el hijo de un mexicano que se llama Cristian Gutiérrez, gracias por ver nuestro video, a usted también ¡Bien, bro! ¡Bien, bien! Así es Pues sí No, el payaso Cajariza es lo que siempre comenta a los chicos Bendiciones a él también Sólo aquí estamos hablando, estamos hablando con vos Pues sí, niña Nayeli, queremos hacerle unas preguntas a nosotros Sí, Nayeli ¿Qué son los que entiendes? ¡Nayeli se va a ir antes! ¡Más grande! Sí, me bañé ¿Quién lo dice? ¿Tu futuro cuando estés más viejita? ¡Ay, yo los únicos sueños que tengo son húmedos! ¡Ay! ¿Por qué orina en la cama? ¡Casarse con un negro! Un día cuando estaba pequeño, yo soñaba con casarse con un negro Estaba soñando yo que andaba allá en la playita y en la nada ¡Uy! No, Aurenda no está soñando ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, espera, es que me golpearon a las coloches! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ok, yo estaba soñando tranquilamente, quieto ¡Y yo quiero que despierta el sueño, chichi! El salido de la hoja Oye, ¿qué hago? Así se río, así se río Ok, yo estaba soñando ahí, con todo, tranquilito que andaba y de la nada me metia, yo senti que me metia y me andaba bañando un lago, que diablo brinado y me pase dos mil loco no pues si, le vamos a hacer un tipo de preguntas a la Nayeli porque ya de 18 años uno tiene que tomar decisiones ya que ya tiene que ir de la casa ya a partir del 2 de febrero va a ser una niña en la casa no, no esperate no esperate corrección, corrección yo mis amores les he dicho que 20 años puedo tener pero no porque tenga 20 años yo en los videos ya voy a ser mas callada no no yo por ello si es posible hasta como tierra traele un poquito traele un poquito tierra anda reto reto ya dijo ya quedo grabado por los suscriptores no por los suscriptores de niña comidas tierras yo lo dije en el sentido de eso es mentira lo que digo no los quieres yo le dije no es que reto es reto yo le dije en el sentido de eso que no porque tenga 18 años yo ya voy a ser no yo te digo porque mira pues la Daisy tiene 40 casi mira como ha hecho de callada que es lo que quiero decir con esto que es lo que quiero decir con esto pasa que a ellos le gusta a ellos le gusta este reto no lo puedes comer en la calle no sabe cuantos años tiene 40 años que ella quiere que quiere comer tierra no cual es la señora de 40 años aquí mira mejor ni le crean lo que dije porque dijo que hasta comer tierra y no comio nada ya ya nosotros le queríamos hacer una pregunta bueno primero yo voy a empezar porque esos bichos mucho relajo así la verdad es que tus bichos como mayor te dan no son normales hágale la pregunta a mi idea de estar hablando tanto después no este cual es tu primer meta que quisieras cumplir cuando vas a estar ya seas mayor formalidad, corrección no pues la verdad bueno por el momento a lo que me han propuesto o sea mi meta es seguir estudiando bastante seguir estudiando bastante porque la verdad es que quiero tener un buen trabajo que decidirías hacer vendiendo tarjetas no la verdad es que como estoy bajada en el sentido de chica no pero detrás de la maíz le estoy yendo apenas a octavo grado pero le quiero echar ganas no mentira no fue porque estaba en guatemala vayan vayan todas las calles no quiero voy a estudiar turismo espérate te voy a liciar es que te enchuque cuando estés grande y cuando no estás grande o sea que dentro de... lo que quiere estudiar es turismo para tener un buen trabajo para no estar siempre lo mismo si es que vas youtuber o sea estoy estudiando no es por nada pero David estudia 3 años en universidad para hacer youtube pero yo no estoy diciendo que voy a hacer estoy hablando de mí no de David recola Karen no es que David dijo que iba a trabajar si pero con vaya otra cosa yo puedo decir una cosa ahorita pero mañana no se sabe pero si yo me propongo todo eso y o sea y y me pongo en algo ese si siento que lo voy a poder lograr pero si no me pongo en nada o sea como voy a tener un buen trabajo o sea mas después pues no esperamos así de todo corazón ojalá que todo lo que quieres que te salga lo logres porque a veces uno dice voy a querer algo y no que es lo primero que harías cuando cumplieras digamos los 18 años o los 19 a ir a sacar el turismo o sea la primera cosa que tu harías digamos así ya siendo mayor de edad que es tu sueño no si no yo quisiera ya hubiera conseguido si no yo quisiera ya hubiera conseguido coja jajaja jajaja otro chiste ay ay no si ok ok hoy si ya silencio yo lo único que quita detrás de la nadie mira para cuidar guardaespaldas yo lo único que he dicho que siempre en la vida para turismo yo voy a hacer la guardaespaldas ahhh la saca monedita para ver la guardaespaldas y los otros avion no lo que yo les quiero decir que en la vida siempre van a haber cosas así miren ahí la Nayeli está hablando nosotros estamos haciendo relajo así en la vida va a ver que tu quieres hacer esto pero muchos se van a burlar pero no le pongas atención a eso seguito ignorarlo si de cien personas todos te apoyan con esas continuidades y aquí que no le apoyan ni uno importa más la calidad que la cantidad porque otros me dicen que quieres estudiar turismo y que es de volado ah pero incluso si que es de volado le digo andar en una lancha en el sapote no ni la pasión turismo es viajar y recorrer lugares donde pueda trabajar en hoteles, restaurantes en eso es yo trabajé una vez en hoteles turismo no es eso turismo es andar sin estudiar Nayeli yo estuve en el hotel sin estudiar si en hoteles en hoteles es otra cosa eso es hostelería callate hostelería es eso me habla bien pues dije trabajar no ir a es que no es en hoteles no eso es lo bueno porque yo he ido no yo en mi vida jamás he puesto un pie en un hotel no hay los charrales es que son las 7 no he tenido necesidad de usted cuantas veces ha pisado un hotel al hotel no es que es que es que es que es que no es que eso así se llama somos tan ignorantes ustedes me critican los salvadoreños nosotros lo aceptamos lo aceptamos los salvadoreños hasta el chile lo aceptamos y vos caras caballos caras caballos estamos pensados que hasta el chile le ponemos doble sentido y el chile es algo normal la salchicha es algo como el chile algo normal el chile la fama y lo puedo comer y el chile yo y la fama y lo podemos comer y el chile no algo de la gente o algo osea que de veras los de risa pues que los de risa ese es el futuro de la Nayeli comer chile hacer enchiladas hay unas esquinas no esta bueno lo que piensas si ese es su sueño pues que le de consumo esta bueno ya va a llegar es que para yo me pongo unas pilas yo me pongo unas pilas yo siento que si en dubai como voy a hacer algo pues en navidad no un sapo que esta ahi de que en dubai tiene unas mansiones como va a hacer algo en navidad y despues acopia la tarea porque yo quiero comer todos los compañeros que hacen las tareas tratando a todos los compañeros que le hagan la tarea porque ella quiere la copia no no es que en matemática estoy por hallarme pero no le hallan vaya bien es lo necesario para tener que estudiar lleva desde 15 desde 6 años le quiere hallar y no le año va a llegar aplicando la raíz le va a hallar porque creen que chiche salio de la escuela no digas cuando había grado para mi de primer año decidieron pasarme a tercero y como en la escuela no había en quinto grado me salio estaba estudiando conmigo orgullosamente tengo el diploma de novena no si apenas te había gustado como vas a tener la novena y como estas y que es el futuro de la NAILS no tiene futuro la verdad que mi sueño es cumplir los sueños de mi papi ahora cuando cumplas todo eso te vas a casar o solo te vas a acompañar? la verdad yo siempre digo que de casarme no te casas? acompañarme si porque no todo el tiempo voy a estar sola cuando va a cumplir año? el 2 de febrero el 2 de febrero y digamos cuando cumplirías ya ya fueras mayor vivirías siempre con tu papá o te fueras? yo siempre voy a estar viviendo mis papás no me lo puse y no lo puse y ayudarlos sigas porque me preguntaste a aquellos cuartos y te iba a ir a vivir y me dijiste que cuánto restaba aquellos cuartos oigan con la Fanny me dijiste oigan 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 las amigas viven juntas ya relato mucho joder estos ya tienen otro entonces así No tengo otra. Otra casa. La verdad es que cuando yo era 2018 yo siempre voy a estar con mi papi ayudándole en todo porque solo me... Nayeli, solo esas son tus metas en la vida. No tiene nada bueno. Qué barbaridad. Es que mira, yo como digo. No tienes nada bueno Nayeli. Yo no puedo decir una cosa ahorita. Qué tal el guía de mañana usted dice uno. Sentía. Esperaba darle 100 dólares para que fuera de aquí. Sí, pero anhelo. Pero no tiene futuro. Es paja botarle. Seguir con tus palabras. Sí, seguir. Que haría si un día te dijeran este, vámonos para, te llevo para los Estados Unidos. Vámonos pues. La verdad. Ni siquiera le hubiesen dicho cuando yo estuviera allá en la frontera. No, ya me hubiera ido. Ey, que quiero bajar aquí. La verdad que eso sería algo... Aquí ve. Ni le dijeran cuando yo estuviera en el celular. Y a qué hora, a qué día que... Ya tengo el lado. Tengo el coyote. No. La verdad que tendría que pensar bien eso porque... Está bien. ¿Qué tal me voy y después me arrepiento? Porque van a empezar. Te voy a venir. Esa está loca. O sea, dejo muchas cosas. Aquí es algo que amo. Mi padre a la cama. Mi familia. O sea... Los pollos. Ya tengo que saber. Pero tenía que pensarlo bien. Mira hija. Pensalo bien. Tu familia acá te quiere, pero cuando estás allá te aman. Esa es mi sueño también. Verla a ella porque... Ya, aquí nosotros te llamamos por... Allá vamos a decir. Nuestra querida Nayeli. Nuestra gran amiga, Nayeli. Hasta saluditos aquí. Especialmente para Nayeli. Mámenla para la pizza. Estar con mi mami. Esa es mi sueño. Estar con mi mami. Porque ya tengo años de estar así. Lejos de ella y pues... No quiero que vaya a pasar algo antes de no verlo. O sea... Ya te vas a morir más antes. O sea, pues sí. Uno no sabe qué va a pasar el día de mañana y... ¿Cuántos años tienes tu mamá de que te dejo acá? Como cinco años. Cinco años de no haber tocado. Cinco o seis, sí. Ay Nayeli es doloroso tu casa. Yo llevo toda una vida entera sin ver a mi papá. Por dos. Sí, pero... Acordate que no es el mismo... Pero el papá en sí no es lo mismo porque los papás... Porque mira pues... Yo... Yo necesito la verdad el cariño de ella. La mamá sí porque... Ay, me están haciendo yo. Mi papi. Mi papi es de adoración y gente. Yo si algo me le pasara. ¿A quién? Mi papi. Llorara. No, mi papi es de adoración. Mira, como dijo un rapero, no todo papá ni toda mamá es bueno. Sí, porque mira, cuando mi mami se fue, yo no podía hacer nada. O sea, mi papi lavaba, planchaba y cocinaba. Y hasta hoy, cuando yo ando por acá, él hace las cosas en la casa. Cuando yo llego ya me toca hacer lo que hay que hacer. O sea, tengo ese orgullo de decir que tengo un buen papá porque la verdad... ¿Un papá a todas? A toda madre porque... Sinceramente yo soy orgullosa de los dos prácticamente. ¿Y vos, Chichi? ¿Tu papá? Siempre me apoya también. ¿Se fue? Solo por una foto lo conozco, güey. Yo ni por foto. De Chichi no. Yo gracias a Dios tengo a mi papá y mi mamá. Dije que le dio a mi papá, juguemos a los pantalmas. Le dijo a mi papá, venga, venga, señor Rombi. Y de la nada se desapareció el cabrón. ¿Vamos a esconderle? Voy a ir a comprarle, dijo. Y se fue y ya no regresó. Jugó al pantalmas. Bueno y los vamos a despedir porque estos luchos están poniendo sentimental. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.